Sí, la verdad es que es una victoria muy importante en casa. Veníamos de una racha que no llegaban los resultados, pero creo que el trabajo era bueno en los entrenamientos y en los partidos. Y bueno, pues esperemos que esta victoria nos sirva para cambiar la racha y la dinámica y poder ir sumando de tres en tres. Cuando entra la pelota y cuando el juego, ya te digo, el trabajo es siempre bueno. Creo que somos un equipo que por su forma de jugar, por su estilo y más en casa todavía con la afición, pues somos un equipo que queremos estar arriba. Y bueno, pues ha llegado la victoria que queríamos y ya te digo, esperemos que cambie la dinámica que veníamos de resultados y conseguir los tres puntos cada partido. Muchas ganas. El otro día fue un resultado engañoso. La verdad es que no nos merecíamos un resultado tan multado por perder en casa. Y bueno, creo que no en deuda, pero les debíamos una victoria así a la afición y bueno, pues para ellos. Bueno, pues me ha tocado y la verdad es que un orgullo vestir el brazalete de este club, de esta camiseta y bueno, pues espero que sean muchos partidos más. Sí, la verdad es que encima capitán por primera vez y en un partido oficial y cumpliendo 100 partidos. Y ya te digo que este es el club que me ha dado todo y espero que sean muchos más. Queda lejos ya, va quedando más lejos y bueno, la verdad es que me cambió la vida. Fue un sueño hecho realidad y ya te digo que este es el club que me ha dado todo. Que espero seguir dando muchas alegrías a la afición y bueno, a ver si con suerte y con trabajo seguimos así y podemos estar arriba.